Ya, ok, estamos con Giovanni Martínez, él acaba de comprar un ejemplar libro, quiero que nos hable, pues yo creo que usted más o menos lo leyó, ¿qué le parece el libro? Bueno, quiero decirle que no lo he leído a profundidad, pero destaco la naturaleza de la compañera Azucena que le dedica bastante a lo que es el amor, a lo que es todas las vicisitudes que tiene un ser humano en el transitar de la vida, de repente las injusticias que hay y toda la dimensión humana que cada día nosotros enfrentamos, entonces creo que es un libro que destaca pues y especialmente como género, como mujer, ¿verdad? Eso es importante porque se une a un grupo de compañeras, ¿verdad? del sexo femenino que están escribiendo en prosa y en verso, hay una constelación de jóvenes y poetitas, ¿verdad? que están incursionando en nuestro país a través del arte y la cultura, yo creo que es muy importante y en el caso de la compañera pues que hace su esfuerzo desde Estados Unidos, viene acá y nos presenta una obra como esta, ¿verdad? y para nosotros nos da alegría, ¿verdad? porque en la medida que las personas incursionan en las letras, pues en el arte, el arte y la cultura nos hace libre, ¿verdad? de pensamiento, de ideas y eso contribuye a que cada día más nosotros los ciudadanos tengamos mayores elementos para discernir y entender todos los procesos que se dan, entonces para mí pues es muy interesante el libro que ha editado la compañera, vamos a leerlo más en detalle, ¿verdad? pero sí vemos, ¿verdad? que le dedica bastante, canción de amor, por ejemplo, buenas noches mi amor, entonces entra la parte romántica que, que verdad que está presente en todos los seres humanos, ¿verdad? o sea que este libro no solamente este arropa el amor, el amor, sino que arropa todo el sentido de la palabra, lo que es el amor, porque también habla del amor hacia la madre, el amor a un hijo, el amor a la patria, entonces, ¿qué opina usted? porque enfoca toda la palabra amor, amor, no solamente se va y precisamente va a dedicárselo a la esposa, al esposo, al novio, al novio, sino que también se lo dedica a la patria, que es algo muy importante. Claro, la dimensión del amor tiene que ver, ¿verdad? en varias líneas, el amor al prójimo, el amor a la patria, el amor a un amigo, el amor a nuestros hijos, el amor en general, pues eso, esa es una característica que nos hace diferente a nosotros los seres humanos con los demás seres que habitan en nuestra aldea global que es la tierra, el amor que un ser humano le da, le deposita a otro, el sentimiento uno de nobleza hacia un pueblo, por ejemplo, ¿verdad? un sentimiento para que los demás seres, pues, busquemos cómo mejorar las condiciones de vida, un sentimiento para los demás y a nivel bíblico está, ¿verdad? uno de los mandamientos, amarás al prójimo como a ti mismo, o sea, querer a la gente, querer al pueblo, querer que nuestra gente viva mejor, que ya no haya esas miserias, tanta situación difícil que está pasando en nuestra gente.